Hola a todos, listo para meditar este día, estoy reflexionando un poco a cómo paró la guerra allá, yo creo que sí, tiene elementos para evitar este conflicto de Ucrania, de Rusia, esta guerra un poco así, de interés. Bueno, vamos a meditar, somos listos, cinco minutos, unimos nuestro amor por ayuda, cierren los ojos, cinco minutos juntos, unidos. Muy bien, podemos abrir los ojos y así se termina nuestra meditación de miércoles. Buenas tardes aquí y buen día otra mañana.